Emiliano, un triunfo que ustedes necesitaban más que nunca, cedió y ante un rival muy duro como fue Unión. Sí, la verdad que necesitamos saber este juego, aparte también por el tema de la tabla de posiciones, porque nosotros tenemos que ponernos bien de la cabeza, porque veníamos muy trabados por ahí en algunos partidos, veníamos levantando el nivel de defensa y el nivel de ofensión, pero no le podíamos demostrar el resultado. Así que yo creo que es doble este partido de triunfo, vale doble por el tema de tratar de ponernos mejor de la cabeza y también para poder sumar puntos. Salvo en un pasaje del tercer cuarto donde Unión presionó mucho en defensa, que fue el mejor tramo de ellos, ustedes siempre tuvieron el control del partido, no se les escapó, fue parejo, fue muy equilibrado, pero dio la sensación que siempre ustedes tenían ese predominio, salvo ese tramo. Yo creo que sí, yo creo que fuimos bastante inteligentes durante casi todo el partido, como voy a decir por ahí en el inicio del tercer cuarto, entramos un poco desconcentrados, ellos tienen muy buenos jugadores, tienen un gran equipo y bueno, tuvieron la reacción que era obvia que lo iban a tener, pero bueno, es como decir vos, creo que volvimos a la senda de tratar de defender duro para tener un hándicap después en ofensiva si erramos, y creo que eso fue lo que nos dio de comer, más allá de que nos hayan convertido más de 80 puntos, es un equipo que mete muchos puntos, que tiene muy buenos goleadores, entonces yo creo que fue una buena defensa colectiva, y bueno, después en ataque, repartir bien el goleo y ser inteligentes a la hora de tomar tiro. Están fortaleciendo la localía, ha pasado en estos partidos, en estos últimos, ¿qué les pasa de visitante? ¿Les cuesta volver al partido? ¿No pueden mantener la misma intensidad todo el juego? Yo creo que lo que nos viene pasando es de locales visitantes, que es lo que queremos tratar de repartir, por ahí estamos un poco mal de la cabeza, cuando nos sacan 4 o 5 puntos parece que nos sacaron 20, entonces eso es sobre lo que estuvimos trabajando todo este último tiempo, hace por lo menos 2 o 3 semanas que estamos trabajando en eso, el tema mental, para no volvernos locos cuando las cosas no salen y cuando perdemos un par de pelotas que se nos van 4 o 6 puntos de arriba, y bueno, también lo que hablamos es que tenemos que hacer una localía muy fuerte, porque ganando solamente los juegos local ya entramos en una buena posición para lo que estamos a ver en los playoffs, que es el objetivo principal, entrar en los playoffs y después en la mejor posición que se pueda, así que un tema que estuvimos hablando es hacer la localía más fuerte, ganar los juegos que nos quedan acá y después tratar de sacar algún partido de visitantes. ¿Qué cambió en vos? Porque en los últimos partidos vimos una mejoría en tus juegos, ¿estás con más confianza? ¿Estás más fijo, por ejemplo, para anotar? Sí, por ahí antes no me tocaba mucho el rol de tener que tirar, ahora lo que yo me propuse individualmente es tratar de ayudar al equipo como sea, si un partido me toca tomar un solo tiro, tratar de meter ese tiro y defender lo más duro que se pueda, y bueno, sin un partido por ahí se me abre un poco más el aro y tengo que tirar, estar preparado para hacerlo, así que es un proceso que lo hice yo y creo que hicimos todos, que estamos haciendo todos, el de tratar de ponernos a disposición del equipo por sobre las individualidades, así que bueno, esperemos que salga bien. Bueno, ahí te destacaste en defensa para poder, en algunos momentos te tocó agarrarlo a Reinic, que fue el jugador más determinante de unión en la zona pintada, ¿no? Y ahí se fueron turnando un poco porque se hacía difícil controlarlo. Sí, es un jugador que viene de jugar mucho tiempo en la Liga A, este es el primer año que fue el TNAC, creo. Es un jugador determinante, es muy fuerte, sabe jugar bien a bajo el aro, pero bueno, la idea de juego que tuvimos nosotros era que el que defiende él, lo defienda uno contra uno para no tener que agarrarnos y dejarlo. La verdad que tienen muy buenos tiradores, tienen jugadores que tiran 10, 12 triples por partido, entonces, bueno, yo creo que nos salió bien la propuesta de dejarlo él en el poste bajo, más allá de que fue, creo que fue el que más puntos metió de ellos, pero bueno, la apuesta era que él meta los puntos y que no tengan que meterlos los demás.